Volvemos con Noticias del Mundo, un recorrido que comenzamos en Siria. Allí el referendo celebrado trajo como resultado la aprobación de una nueva constitución para el país. Amplios sectores de la sociedad recibieron con entusiasmo el anuncio, otros lo rechazan y cuestionan su legitimidad. La nueva Carta Magna de Siria fue aprobada con el 89.4% de los votos. El ministro del Interior, Mohamed Ashaar, afirmó que el proceso electoral se desarrolló de forma transparente, libre y democrática. A pesar de las amenazas de los armados irregulares y la campaña mediática manipuladora, se ha registrado una amplia concurrencia por parte de los ciudadanos al referéndum por la nueva constitución. Una nueva que se ha desarrollado con plena libertad, transparencia y honestidad. Medios de prensa internacionales reportaron que las fuerzas de seguridad obligaron a los ciudadanos a participar en el referéndum. Una versión desmentida por los propios electores. Los medios de prensa mienten al decir que fuimos obligados a participar en el referéndum. Hemos acudido a las urnas con plena libertad para ejercer nuestro derecho al voto. De no ser así, nadie hubiera votado con el sí a la nueva constitución. Los ciudadanos manifestaron su alegría por la aprobación de la nueva constitución que, según afirman, responde sus demandas. Esta nueva constitución constituye un primer paso exitoso en la construcción del futuro de Siria y por el bien de los ciudadanos que buscan solucionar la crisis apoyando las reformas que responden sus necesidades. Una opinión que sectores de la oposición no comparten. El referéndum celebrado es ilegítimo debido a que se ha desarrollado en medio de un ambiente inadecuado caracterizado por la violencia y la represión oficial, ejercida contra los manifestantes en todas las provincias del país. No aceptamos esta constitución que no responde a nuestras demandas. Después de 90 días de aprobada la constitución, se celebrarían las elecciones legislativas, donde los partidos de la oposición tendrían sus escaños en el Parlamento. Los esfuerzos del gobierno sirio encaminadas a complementar las reformas prometidas para superar la crisis han sido respondidas con el incremento de las sanciones económicas por parte de la Unión Europea. Aún así, sectores del pueblo mantienen su respaldo al plan de reformas integrales de cara a las presiones internacionales. Hishamu Annoz, Telesur, Damasco, Siria.